En noviembre se espera iniciar con el proyecto de bacheo en diferentes rutas de asfalto en Pérez, Celedón, que registran gran cantidad de huecos. Precisamente ya la municipalidad tiene las vías identificadas y en este momento se encuentra el proceso en contratación de la empresa que será por demanda. Los famosos baches, sí, bueno, importante que las cosas se tienen que hacer bien, en su momento tuvo que hacer un proceso de identificación de todas las rutas, es un informe bastante grande para ver las condiciones y poder preparar realmente lo que se necesita. En este caso se optó por una contratación tipo demanda, eso es tener el cartel abierto, es mucho más fácil, es sencillo, la contratación es un poco más lenta, sin embargo una vez que ya se encuentra, en el momento que hay recursos o se le inyectan más recursos, nada más hace la activación en cuestión de ocho días, desde el momento que se tomó la decisión de mandar a bachar, ya se están bachando, ¿verdad? Es una contratación por demanda, es una contratación de mezcla debidamente colocada, en este caso pues ya se hizo el proceso, participaron diferentes empresas, o bueno, más bien solo participó la empresa que está acá en la zona, y entonces ahí va el proceso en todo lo que es el pliego de la contratación. Para estas obras se tiene una inversión inicial de 169 millones de colones. Estamos esperando ya los diferentes procesos de las firmezas del contrato, para después de eso, bueno, o más bien para después de eso ya hacer contratos, hacer órdenes de inicio y estar pronto haciendo los trabajos de bacheo. Se hablaba que una metodología que se utiliza es empezar como en un trabajo espiral del centro de la ciudad hacia afuera, ya que hay muchos caminos, hay muchas calles que están con condiciones necesarias. Entonces, la ventaja que tenemos es que en el momento que empecemos le podemos dar orden de inicio a la empresa de que haga, no sé, un ejemplo, que coloque 10, 15 vagonetadas en una semana, o sea, es un trabajo que se va a hacer muy rápido, los resultados se van a ver positivos, y que también eso nos permite poder garantizar la calidad de los trabajos, pues para que no vaya a ser que dentro de poco tiempo ya hayan más baches, ¿verdad? Que también eso es parte de lo que se pretende en este caso o en este tipo de contrataciones. No hay fecha de inicio, pero espero en que sea pronto. Todavía no tengo la fecha de inicio, pero eso es muy pronto, porque es que lo que pasa es que hay diferentes tiempos que hay que establecer según lo que dice la contratación. Puede ser que alguien adjudique, puede ser que alguien se demore en un tema de un pago de timbres o alguna cosa. Lo cierto del caso es que esta contratación ya va sobre la firmeza, ya se sabe cuál es la empresa y estamos agilizando con temas de contratos, órdenes de inicio y demás para poder empezar a hacer la gestión ya. ¿Presupuestariamente más o menos cuánto se tiene destinado para la franja? Bueno, inicialmente se tenían 69 millones de colones, la semana pasada se hizo una modificación presupuestaria donde se están inyectando más de 100 millones de colones más para ver si le pegamos una buena arregladita a este tema de los baches. Estamos hablando de 169 millones de colones. Sí, por lo menos, correcto, un poquito más de dinero. Lógicamente es tener disponible presupuestario y de acuerdo a las necesidades pues así se va a ir inyectando, pero que sí haya el recurso necesario. Las calles son muchas. De las calles que tenemos acá, por lo menos un 50% tiene alguna situación y en muchas ocasiones pues también tenemos obra nueva que de pronto alguien fue, solicitó una predista de agua y ya quedó una zanjita expuesta, ¿verdad? Entonces también eso es parte de lo que está incorporado. Entonces pues también hay cosas que son temas de mantenimiento, pero a la hora de la hora el bache afecta. Entonces pues sí hay una gran cantidad de callecitas, sin embargo sé que con esta intervención que le vamos a hacer vamos a poderles llegar muy oportunamente. En esa lista, ¿cuáles podríamos decir que son rutas, algunas críticas? Bueno, rutas críticas, bueno, primero se tiene que sanar el centro de la ciudad, eso es como número uno. Después de eso, por el sector del aeropuerto, por el sector de Loyón, por el sector de Loma Verde, Laboratorio, Villa Ligia, Palma Coco, Palmares Peñas también, son algunas de las rutas que están debidamente identificadas. Y que son muy transitadas. Que son muy transitadas, que también eso va de la mano con este asunto de la intervención, o sea, se va a ir trabajando sobre las rutas que tengan pues más concentración de población o de tránsito diario. Como usted le decía lo de la fecha, pero entonces la idea es arrancar en el mes de noviembre, ¿se esperaría? ¿Más allá todavía? No, 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 yo creería que según plazos, en el mes de noviembre, mes de noviembre ya tenemos que ir dando inicio. Lógicamente, pues también va a depender de la disponibilidad de la empresa, pero yo espero que ya para el mes de noviembre ya podamos solucionar ese asunto. Por lo que pronto esperan hacer los trabajos debido a la gran cantidad de calles con huecos. ¡Gracias! ¡Gracias!